Con Amor 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 Si de luna Con Amor El que me enteraste tú, un recuerdo que será, incorable para mí Siete lunas, nada más, y hoy no te puedo olvidar Quisiera correrme, donde quiera que tú vas Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu calor Para todos los enamorados Linda Siete lunas, nada más, y hoy no te puedo olvidar El que me enteraste tú, un recuerdo que será, incorable para mí Siete lunas, nada más, y hoy no te puedo olvidar Quisiera correrme, donde quiera que tú vas Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 que necesito de tu amor La, la, la Escúchame La, la, la Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Eso, eso, eso Para todos los enamorados Con mucho amor, con mucho sabor, sin perdón Moja la lluvia cae sobre mi cuerpo Te extraño, las gotas del atardecer hoy me hacen daño Es que me siento tan solo, con la carencia de todo Viver sin ti, es desaparecer Viver sin ti, es no poder volver Sin ti, estoy creyendo menos que ser bien Sin ti, si no regresas Si sabes que te amo, porque te alejas de mi Ven, ven a mi lado, porque te amo Moja la lluvia cae sobre mi cuerpo Te extraño, las gotas del atardecer hoy me hacen daño Es que me siento tan solo, con la carencia de todo Viver sin ti, es no tener la luz En una noche oscura y fatal Sin ti, es ver horrible la realidad Si no regresas Sin ti, es no tener la luz Sin ti, es no tener la luz Sin ti, noche oscura y fatal Sin ti, no ver la realidad Sin ti, siento morir Sin ti, sin ti Sin ti, es no tener la luz Sin ti, es no tener la luz Sin ti, noche oscura y fatal Sin ti, no ver la realidad Sin ti, siento morir Sin ti, sin ti Sin ti, sentir tus labios otra vez Sin ti, para poder revivir Sin ti, porque tú me haces soñar Sin ti, porque tú me haces feliz Con tu querer Si quieres mi amor cariñito Te espero en la placa serena Si quieres mi amor cariñito Te espero en la placa serena Quisiera esta noche estrellada Besar tu boquita morena Quisiera esta noche estrellada Besar tu boquita morena Y cuando calienta el sol Juntaremos el amor Y cuando calienta el sol Juntaremos el amor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema, me da calor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema y me da calor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema con ese amor R-R-R-R-Tura Si quieres mi amor cariñito, te espero a la playa serena Quisiera esta noche rellana, besar tu boquita morena Quisiera esta noche rellana, besar tu boquita morena Por amor, por amor, por amor Cuando calienta el sol, cuando haremos el amor Y cuando calienta el sol, cuando haremos el amor Me quema, me quema mi corazón, me quema, me quema, me da calor Me quema, me quema mi corazón, me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema mi corazón, me quema, me quema, me das calor Me quema, me quema mi corazón, me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema mi corazón, me quema, me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema, me quema mi corazón, me quema, me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema, me quema, me quema, tu amor en la arena Era mi amor y dulce melodía Es un encanto de mi corazón Por la mañana la luz de mi vida Y por las noches me dabas calor Yo no esperaba de ti una mentira Yo no esperaba de ti una presión Creía todo lo que me decías Pero te fuiste sin decirme adiós Pensé que me querías Pensé que tú me amabas Y me engañabas Y me engañabas Pensé que me querías Pensé que tú me amabas Y me engañabas Y me engañabas Yo he convencido del amor que tú me dabas Y me engañabas Y me engañabas Yo he convencido del amor que tú me dabas Y me engañabas 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 Yo no esperaba de ti una mentira Yo no esperaba de ti una presión Creía todo lo que me decías Pero te fuiste sin decirme adiós Pensé que me querías Pensé que tú me amabas Y me engañabas Y me engañabas Pensé que me querías Pensé que tú me amabas Y me engañabas Y me engañabas Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas Y me engañabas Y me engañabas Pensé que me querías Pensé que tú me amabas Y me engañabas Y me engañabas Yo he convencido del amor que tú me dabas Y me engañabas Y me engañabas Yo he convencido del amor que tú me dabas Y me engañabas Y me engañabas Baila, baila, baila cabeza, baila, baila Rito, rico, rico, rico Así, 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 así Con mucho sabor Cuando bailas a mi lado provocando Con tu mirada finge que me estás amando Yo me pierdo un suspiro muy profundo De el perfume que tú dejas en la burla Cuando bailas contigo a la cosita A mí me gusta que se dañe el viento Y te hacen la telenovelera Pero me gusta también que yo te quiera ¡Cómo me gusta mi amorcito! Bandida, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Loca, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Pero te abusas de mi vida ¡Venga! Para todas las mujeres bandidas Para todas las mujeres bandidas Cuando bailas a mi lado provocando Con tu mirada finge que me estás amando Yo me pierdo un suspiro muy profundo De el perfume que tú dejas en la burla Y cuando bailas con tu falda por ti A mí me gusta que se dañe el viento Y te haces la telenovelera Pero te gusta también que yo te quiera Bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Loca, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Bandida, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Loca, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te apuntas de mi vida ¿Qué te apuntas de mi vida? Esa mujer me está matando Me ha alquilado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele mamá Cómo duele, cómo duele corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele el perdidor Sin tenerte a mi lado, amor Ay, ay, corazón espinador Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinador Ay, ay, cómo me duele mamá Sí, para vos mamita Vamos Ay, 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 ay Por favor Cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele Así mi amorcito Te te doy para más En el baile conocí una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos En el baile conocí una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se merece así que le cante Se merece así que le adore Se merece así que le cante Se merece así que le adore Se merece así que le cante Se merece así que le adore Se merece así que le cante Se merece así que le adore Pégale, pégale, pégale Pero con sabrosura ¡Gombia! 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 En el baile conocí una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos En el baile conocí una muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se merece así que le cante Se merece así que la adore Se merece así que le cante Se merece así que le adore Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se merece así que le cante Ya está en la cuncha de las siete lunas Para gozar, para gozar Aquella noche, en esa fiesta te conocí Aquella noche de tu carita me enamoré Cuando me miraste, tú me encontraste y te sonríe Aquella noche, fuiste para mi Fuiste para mí, fuiste para mí Fuiste para mí, fuiste para mí Fuiste para mí, fuiste para mí Ese amor no lo esperaba Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba Aquella noche en esa fiesta te conocí Aquella noche de tu carita me enamoré Cuando me miraste, tu me encontraste y te sonreí Aquella noche entre mis sueños fuiste para mí Fuiste para mí, fuiste para mí Y ese amor no lo esperaba Fuiste para mí, fuiste para mí Ese amor no lo esperaba Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba Rica, 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 rica Fuiste para mí, fuiste para mí Y ese amor no lo esperaba Fuiste para mí, fuiste para mí Y ese amor no lo esperaba Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba Si estoy durmiendo no me despiertes, porque este sueño se acaba Fui de para mí, fui de para mí Ese amor no lo esperas Fui de para mí, fui de para mí Ese amor no lo esperas Fui de para mí, fui de para mí Ese amor no lo esperas Fui de para mí, fui de para mí Ese amor no lo esperas Fui de para mí, fui de para mí Ese amor no lo esperas Fui de para mí Y otra vez La magia que se multiplica Desde luna Caminando por la playa yo te vi Caminando por la playa yo te vi Con tus bikinis a rayas Muy temprano cuando sale el sol Pensé que era un sueño y eras tú En vez en donde caminabas Como gotas de rocío sobre mí Sabes que me dejaste al pasar De tu pelo mojado Ay, gaviota del amanecer Ay, gaviota del amanecer Tú más enamorado Yo necesito de ti, gaviota Contigo quiero volar Gaviota, yo le quiero besar Gaviota, a la orinita del mar Yo necesito de ti, gaviota Contigo quiero volar Gaviota, yo le quiero besar Gaviota, a la orinita del mar Gaviota, a la orinita del mar Aguita del mar, mi amor Caminando por la playa yo te vi Caminando por la playa yo te vi Con tu bikini en la raya Muy temprano cuando sale el sol Pensé que era un sueño y eras tú Me siento que caminabas Como gotas de rocío sobre mí La brisa que me dejaste al pasar De tu pelo mojado Ay, gaviota del amanecer Ay, gaviota del amanecer Tú más enamorado Yo necesito de ti, gaviota Contigo quiero volar Gaviota, tu labio quiero besar Gaviota, a la orinita del mar Yo necesito de ti, gaviota Contigo quiero volar Gaviota, tu labio quiero besar Gaviota, a la orinita del mar A mover, a mover, a mover, a mover Ay, gaviota del amanecer Ay, gaviota del amanecer Tú más enamorado A bailar, a bailar, a bailar Y con quien de luna Ritmo, 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 ritmo En noches tropicales Con mi negra agrega es el amor En noches tropicales Con mi negra agrega es el amor En noches tropicales Con mi negra agrega es el amor Y ahora que estoy tan solo junto a ti Dame la pasión, te estoy locuomo Y ahora que estoy tan solo junto a ti, dame la pasión, destino como Tu cuerpo danzará a la serie el amor con un sabeba y ve el ritmo de cumbia Tu cuerpo danzará a la serie el amor con un sabeba y ve el ritmo de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Baila mi linda misiones Como me gusta mi amor En noches tropicales, con mi negra, rimos el amor Y al sol de los primales, hoy late mi corazón En noches tropicales, con mi negra, rimos el amor Y al sol de los primales, hoy late mi corazón Y ahora que estoy tan solo junto a ti, dame la pasión, destino como Y ahora que estoy tan solo junto a ti, dame la pasión, destino como Tu cuerpo danzará a la serie el amor con un sabeba y ve el ritmo de cumbia Tu cuerpo danzará a la serie el amor con un sabeba y ve el ritmo de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia RICURA Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor, con sabor, con sabor Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia